Las paperas, las paperas. ¿Cuántas papas? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son de acá? ¿Cuántos están pelando? Aún pelando dos, cuatro, seis. ¿Seis qué? Pero seis papas. ¿Seis personas pelando papas? ¿Y cuántas papas? 30 sacos. ¿Y cada saco tiene? ¿Cuántos kilos? 50 kilos. Muy práctica, muy práctica. Buenísima. Sí, casi, casi. Las zapalleras. Zapallero. Mira, acá tenemos una chiquitita pelando zapallos. ¿Cuántos ratos está acá? ¿Cuántos zapallos hay pelados? ¿Cuántos pedazos? Nada. Mucho, mucho. La cebolla. ¿Cuántas cebollas lleva? 140. 140. 40 kilos de celorio. 40 kilos de celorio. ¿Cuántos zapallos? ¿Cuántos zapallos? ¿Cuántos zapallos? ¿Cuántos zapallos? ¿Cuántos zapallos lleva picados? ¿Cuántos? 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 ¿20 más o menos? 20. ¿No? ¿Cuántos zapallos? Ah, 140? ¿Cierto cuarenta? ¿Cuántos zapallos? 140. Sí. A ver, muéstrame, ¿cuál está listo ya? Bueno, un poquito. y 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